Expo Eventos 2012 En Turismo Visión Argentina nos encontramos participando de Expo Eventos 2012 En este caso estamos en el stand del Grupo Andreani Que cuenta con 3 hoteles promocionándolos en este caso Y vamos a dialogar con Jorge Juli Que es el director comercial del grupo Encargado de estos 3 hoteles Que enmarcan un poco esta tendencia del turismo No solamente corporativo sino turístico En lo que hablamos estrictamente Porque obviamente San Rafael a través del Hotel Tower En Asunción, Hotel Esplendor Y un clásico como es el Hotel Aeroparque A muy pocos metros de la estación aérea metropolitana Así es, vamos a arrancar al revés El Hotel Aeroparque es justamente acá a 50 metros del predio Donde estamos en este momento El hotel más cercano a Aeroparque A 3 minutos Un hotel completamente renovado el año pasado Entre otros servicios tenemos una pantalla online Que presenta los horarios de partida de los vuelos desde Aeroparque Para que el cliente frente a demoras O situaciones particulares de los vuelos No tenga esperas en el aeropuerto Después como mencionabas Estamos con el Hotel Guaraní Esplendor Es un clásico de Asunción Es un hotel que el año pasado cumplió 50 años Con una estructura bastante particular En cuanto a su diseño En pleno centro de Asunción El centro de Asunción está realmente espléndido Se lo renovó el año pasado Se lo puso en valor A partir de los 200 años De la independencia de Paraguay Bueno, un hotel, ya te digo Es un hotel particular Dentro de lo que es la capital de Paraguay Con una estructura para eventos enorme Casi mil metros cuadrados Una espléndida terraza Que en un clima como el de Asunción Se puede disfrutar permanentemente Estamos intentando terminar el teatro en el subsuelo Un teatro de 600 butacas Ya justamente el año pasado Lo estábamos comentando Que íbamos a empezar este año Y como cierre El Hotel Tower Inn & Suites De San Rafael Es un hotel emblemático Del sur de la provincia El domingo justamente Terminamos un evento Evento regional de CREA En realidad de la CREA Con 400 participantes La estructura realmente es magnífica Siete salones distintos El hotel tiene un spa Basado en el aceite de oliva Que es la zona De mayor producción Y de mejor calidad De aceitunas Por lo tanto el aceite de oliva Que también en el grupo Tiene una planta productora Del mejor aceite de oliva Industrial del país Que es San Canelo Estamos Con los tres hoteles En este mix que vos planteabas Tanto de lo turístico Porque los tres hoteles Tienen su Digamos su pata Tour and Travel Ya sea a partir de De la cercanía de Aeroparque Y el Hotel Aeroparque Como conexión La cercanía A la terminal de De cruceros Estamos a 10 minutos De la De la nueva terminal de cruceros A 3 minutos de Aeroparque A 8 minutos de De la rural Y de Palermo De toda la zona de diseño El Towering and Suites Ni hablar En cuanto a lo que es Turísticamente San Rafael Una cosa espectacular Durante todo el año Y en el caso puntual Del Hotel Guaraní Con la gran ventaja De estar dentro Del casco histórico Y a su vez Dentro del centro Corporativo De la ciudad Porque en lo que respecta Bueno El Hotel Tower Hablábamos de una excelente Temporada de verano También de invierno Y con una muy alta Ocupación a través De los eventos Que hablabas ¿No? Y les está haciendo Muy bien también Aquí en el Hotel Aeroparque Y por supuesto También Asunción Desmitificando un poco Esto de De que se está viviendo Mal en Paraguay Después de De lo que ha ocurrido ¿No? No, no Nada que ver Hablando puntualmente De Paraguay Paraguay está En una situación Absolutamente normal Hubo una situación Política Como Como toda Latinoamérica Tiene situaciones políticas Que Que llaman mucho la atención Lo de Paraguay Con veníamos Fue particular Pero Más allá del respeto A las instituciones A todo lo que Uno puede estar observando La realidad es que El país sigue creciendo Crecimiento realmente sostenido Muy interesante Ver el cambio Tanto En la forma de hacer negocios Se está sentando cada día más Y después como destino turístico Realmente está lindísimo Tanto Es un país de agua Como comentaba recién La puesta en valor Del casco histórico De Asunción Una ciudad Sumamente segura Los argentinos Disfrutaríamos mucho De la seguridad Que tanto extrañamos Asunción Asunción es una ciudad Sumamente segura Con una vida nocturna Fantástica Con muy buenos restaurants En general O sea Digamos Que respecto a hace Tres o cuatro meses O previo al Cambio institucional Que tuvieron No ha variado nada El día a día De la vida de Asunción Respecto a A lo que comentabas De San Rafael Sí Hemos tenido una muy buena Temporada de eventos Y además una muy buena Temporada de turismo Un invierno Fantástico Una ocupación Altísima Todo el tiempo Por suerte Continuamos ahora en agosto No es un tema Que se haya acotado Se haya limitado A las vacaciones De julio Bueno Y acá en Aeroparque Venimos con un año Fantástico Pese a que el tráfico Corporativo Ha bajado en general Nosotros seguimos Con una muy buena Ocupación Que nos permite Seguir invirtiendo En el hotel Para tenerlo Dentro de las exigencias Que tiene el público Corporativo Y el nuevo público Que viaja alrededor Del mundo Por supuesto Y que se ha convertido En un referente Del Ministerio de Turismo En cuanto a accesibilidad ¿No? Totalmente Hemos certificado 100% para accesibilidad En todos los aspectos Tanto en las habitaciones Como en las rampas Como todo lo que hace Para Distintos tipos De discapacidad En el caso de no videntes En el caso de problemas motrices En todo sentido Se renovó este año La autorización Por parte del Ministerio de Turismo Y bueno Estamos orgullosos Porque Hemos sido pioneros Y continuamos En ese tema Para hallar Del turismo Algo realmente Para todos Jorge muchas gracias Como siempre Muchísimas gracias Y hablamos de esta manera Con Jorge Jury Que es El gerente comercial Del grupo De estos tres hoteles Que acabamos de mencionar Y que por supuesto Están formando parte De esta edición 2012 De Expo Eventos En Costa Salguero Y que por supuesto De esta edición 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 Gracias por ver el video.